El objetivo que se busca con esta iniciativa es tomando como base la práctica del empleo de drones para lanzar artefactos explosivos que dañan a la población, que dañan a las autoridades. Está centrada en eso, en establecer una penalidad a ese tipo de acciones y que pueda ser castigado el empleo de estos artefactos explosivos aprovechando el uso de los drones. Ese es su objetivo principal. Y, por ejemplo, se hizo esta iniciativa porque hubo algunos hechos como en Michoacán que se utilizaron. Si hay un registro de que estos dispositivos no tripulados y que son utilizados a distancia, si hay un registro, si tienen, cuántas unidades se han detectado y qué organizaciones criminales manejan este uso de drones. Sí, aquí los hemos informado, como el día de hoy, en el informe que se hace cada 15 días, hemos informado sobre estas acciones, este aseguramiento de artefactos explosivos en diferentes momentos, en diferentes estados. Principalmente en Michoacán es donde hemos ubicado, en Jalisco también ha habido algunos eventos que han sido relevantes y retomados por la prensa nacional. Sí, se lleva un registro de cuántos artefactos explosivos se han asegurado en toda la República, los hechos, la cantidad de lesionados que han producido los eventos en los que se han utilizado estos artefactos. Esta medida también se implementó porque hubo hace un año un registro o se detectaron drones alrededor de Palacio Nacional, ¿eso es cierto? No, 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 esto está direccionado, como mencioné yo, a esos artefactos explosivos que los utilizan, o más bien utilizan los drones para poder lanzar artefactos explosivos. ¿Se podría hacer una iniciativa a regular la comercialización de los drones, es decir, la importación de este tipo de artefactos a México? Se ha identificado que muchos vienen de China específicamente y a precios muy baratos, ocho mil pesos, y los reconvierten de usos agrícolas a usos ya violentos o delincuentes. ¿Es alguna iniciativa para regular la comercialización de los drones como tal? No, en este momento la iniciativa fue enfocada a esa parte, eso que usted menciona no se tomó… Es solamente como sancionar, ¿no? Es solamente el empleo del dron en combinación con el artefacto explosivo. ¿Qué pasa si hay en el terreno estos drones, secretario? Bien, tenemos desplegado con las unidades que operan en las áreas donde se ha identificado el empleo de drones, pondría el ejemplo Jalisco, Michoacán. Ahora, andan o se integran a las unidades que hacen reconocimientos en las diferentes áreas personal con implementos o artefactos antidrón, que lo que hace es neutralizarlo y hacer que baje o que no pueda tener acceso al área donde se quiere resguardar. Gracias. Gracias. Gracias.